En un día normal en París, Sí, fue capaz para eliminar a nuestro sospechoso la última vez y se está haciendo más fuerte. Tenemos que hacer algo tan pronto como sea posible. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Cuándo vamos a atacar? No podemos esperar mucho más, pero hoy ya es tarde. Lo haremos mañana. ¿Tienes algún plan? Sí, combinaré el Miraculous del zorro con el mío y haré una ilusión para distraerlo. Ahí es cuando vienes y le quitas su Miraculous. Bien, no lo espera, así que no será difícil. ¿Ellos qué? ¿Cómo lo sabían? No tengo idea, señor. Pero según el audio de Lila, vendrán mañana, así que tenemos tiempo para pensar en lo que haremos. Ya veo. No tenemos otra acción, entonces. Es hora de terminar esta batalla de una vez y yo sé qué hacer. Me tengo que ir ahora. Mañana nos encontraremos aquí de nuevo. ¿Pero no crees que deberíamos vernos en...? Oh, no te preocupes por el lugar donde nos reuniremos mañana. Estarás lejos de aquí. Marinette, despierta. ¿Me estás escuchando? Llevo más de 20 minutos llamándote. Dame cinco minutos más. ¡Pero ya llegas tarde! Tus padres se enojarán contigo. ¿Tarde? Estaba segura de que hoy era sábado. ¡Date prisa! De acuerdo, de acuerdo. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué haces ahí parada así? ¿Y qué te hiciste a tu cabello? ¿Ridículo o totalmente ridículo? Chloe, um... ¿Qué sueño tan raro? Siempre es lo mismo. Honestamente, no te querías sin mí. Tienes mucha suerte, ¿sabes? Para nada, las princesas deben respetar los horarios. Las princesas deben cumplir un horario, ¿sabes? Tu padre iba a visitar a personas importantes todo el tiempo. Si yo fuera una princesa, bla, 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 bla. Oh, esto es... doloroso. No deberías sentir nada durante un sueño, ¿verdad? A menos que sea real. ¿Pero cómo? Lo último que recuerdo es... Cuando Lila nos... ¡Oye! No he terminado todavía. Necesito encontrar a Kanoa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pero no tengo idea de dónde y quién podría ser Oh dios, me pregunto cómo le va ahora ¿Me estás escuchando siquiera? Oh rayos, ¿qué fue eso? ¿Quién? ¿Iván? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué me despertaste así? ¿Ah? ¿Y qué es lo que llevo puesto? No tiene sentido, no entiendo nada Yo soy el que debería estar preguntando por qué estabas durmiendo en esta hora Especialmente en este día Sabes lo importante que es llegar a la hora correcta Y respondiendo a tu última pregunta ¿Sabes qué es raro despertarte así? ¿De qué están hablando? Esto ciertamente no es la realidad Ahora que lo pienso, ni siquiera recuerdo ir a casa después de hablar con mi mariquita La última cosa que recuerdo que pasó Fue que Lila llegó disparando hacia nosotros Obviamente todo esto fue por un Akuma Bueno, no hay nada que pueda hacer por ahora Así que voy a tratar de encajar De todos modos, no puedes perder más tiempo Date prisa, hoy es nuestro turno ¿Recuerdas? ¿Turno para qué? ¿Quién te golpeó muy fuerte esta vez, no? Regresamos para robar el palacio ¿Robar? ¿De qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué? Porque somos pobres Y no tenemos otra acción Vamos, hombre ¿Qué te pasa? ¿Acabas de olvidar tu vida? De todas formas, no tenemos tiempo para esto Vamos Y toma esto Puede que lo necesites No me importa qué es esto Ni quiénes son ustedes Pero, mi lady Te encontraré pase lo que pase Y juntos Encontraremos una manera de salir de aquí Muy bien Vamos Cierto Iván Ya voy Ahí lo tienes Ven rápido ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a buscar las cosas más valiosas Mientras te encuentres en la habitación de la princesa ¿Qué acabas de decir? Toma esto No sé por qué te ves tan sorprendido Siempre quisiste que fuera así Parece que somos nosotros lo que te damos órdenes ¿Ah? Ah, espera ¿Qué? Ey ¿A dónde vas? No quiero quedarme quieto aquí Oye ¿Me estás escuchando? Oye Bueno Ah, ahí está el rey Recuerda mantener la cabeza alta El rey siempre cumple con su postura Y... Espera un minuto ¿Dónde está tu corona? Debo haberla olvidado en el dormitorio Pero no te preocupes La traeré rápido Este palacio es enorme Debería haber perdido a Chloe del trig concerns Adelante Go Andelante Debería haber perdido a Chloe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.